¿Cómo están? Estoy muy contento el día de hoy porque ya después de casi dos semanas de estar ahí platicando con el señor que vieron en el video anterior de me estaba rentando un local, bueno pues ya me dijo que sí, que sí pasaban nuestros papeles, que sí aprobábamos, que somos candidatos. Así que bueno, el día de hoy vamos a ir a que nos entreguen el taller, nos van a dar las llaves, vamos a abrir, el señor hizo unas remodelaciones porque obviamente yo le dije que pues estaba en un, pues no en un estado malo pero sí le faltaba amor, le faltaba cariño, entonces bueno yo le dije ¿sabes qué? Dame tiempo de gracia. ¿A qué me refiero con tiempo de gracia? Bueno, siempre que tú rentas algún lugar puedes pedir un tiempo de gracia para que puedas adaptar, puedas poner tu publicidad, puedas poner todo tu mobiliario, etc. Pero él me dijo que no, que no podía darme tiempo de gracia, que desde el día uno iba a correr la renta, así que desde el día de hoy empieza a correr la renta, eso me afecta un poco ¿por qué? Porque la renta sigue corriendo y yo todavía no estoy ahí, entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ir, nos va a entregar las llaves, vamos a empezar a abrir, vamos a ver qué es lo que tenemos que adecuar, vamos a ver si nos dijo que nos iba a ayudar a pintar algunas cosas, pero pues bueno, no les quito más tiempo, acompáñenme al nuevo taller, vamos a hacer unas épicas de la 360 que les va a gustar, y nada, acompáñenme cracks al nuevo taller de mar. Pues listo amigos ya llegamos, quiero que vean, pues ya este, ya está pintado lo que es el piso, ya está completamente abierto, en el anterior video lo vimos cerrado, quiero que observen la diferencia, ¿qué es lo que falta? Todavía falta adecuar algunas cosas, como ven, pues vamos a quitar esa lona como de taller de colonia, pues es lo que siempre arreglan en todas las colonias, pero bueno, vamos a quitar eso, vamos a quitar, vamos a pintar esta parte de negro, están negociando esa parte, bueno ya pintaron aquí el piso, como pueden observar, si se estarán preguntando ¿por qué en ese color? Lo dije en el video anterior donde remodelamos el taller de Bach, este color lo pintamos porque cuando se nos cae alguna, alguna pieza, algún tornillo, alguna herramienta, lo podemos encontrar, lo ideal sería pintarlo en negro para que se vea parejo, pero no, luego si se te cae un tornillo que es negro, es imposible encontrarlo, bueno también este lado pues ya, ya pintamos, estoy muy emocionado, es un gran paso, ya pintamos esta parte, aquí estoy planeando que aquí sea como un spot, donde ustedes puedan meter su carro, y aquí se vea, le saquemos unas fotitos, obviamente se va a pintar de otro color, pero el piso ya quedó, porque vieron en el video anterior, que todavía estaba algo deteriorado, bueno ya se lo pintamos, ya está quedando ahora si que al 100, esto va a ser de otro color, vamos a hacer algún diseño para que ustedes le saquen unas fotos a sus coches, y bueno hasta ahorita aquí ya tenemos, todavía faltan muchas cosas por hacer, ya me urge, estoy emocionado, pero me urge porque como les dije, la renta empieza a correr, desde el día de hoy, o sea ya empezamos a correr, desde el día de hoy, empieza a correr la renta, y pues que es lo que pasa, que pues es como si estuviera prácticamente sin hacer nada, o sin trabajar, así que bueno, vamos a darle, vamos a empezar a ver, cuáles van a ser las, las adecuaciones que vamos a seguir, hacer en el taller, se va a ver bastante chido, y pasa bastante banda, vean ahí hay una humer, hay una humer bastante chida, pasa bastante banda por aquí, nada cracks, vamos a darle al nuevo taller, pues listo amigos, ya vamos a empezar ahora si, la transformación, ya está allá arriba el lot wey, veanlo, saludos a la banda wey, ahí está Tabata, Tabatita en Instagram, Tabatita, ya vamos a empezar a pintar, ahorita ya pusimos esto para proteger la banqueta, y que no se ensucie la banqueta, ya está ahí bien acomodado, vamos a empezar a pintar completamente, estamos quitando ahora si lo que es el residuo que tenía antes la pintura, como pueden observar ahí, pues ya se había quemado la pintura del mismo sol, y del agua, todo lo que le da ahí, pues ya se la quemó, acá tenemos un plan diferente, que no se podrá hacer el día de hoy, pero hoy vamos a empezar ya a pintar, para que quede al 100, entonces el otro wey limpia, ya llegó el artista del día de hoy, íralo, íralo, dejamos los cálipers el día de hoy, pero vamos a pintar, el nuevo taller va al lado, vamos a dejarlo muy chingón, íralo, tú si le sabes de a chalino, íralo, primer brochazo, lo están viendo en vivo, primer brochazo, y ahora la wey, entonces el artista es, no mal, existe bien gandote wey, hubiera alzado el pincel chiquito, mira, artista de brocha gorda, el chalino, ya dejamos las latas, órale, órale wey, así firmas culerón, ni se te entiende, miralo, pinche chalino, miralo, miralo, nada más fue uno así en medio, así, no, 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 así en medio, así, recto, recto, wey, así. Pues listo amigos, los pongo en contexto, nos entregaron el taller, pero pues yo estuve trabajando, entonces es mucho trabajo hacer toda la decoración, todo lo que faltaba, quizás como pueden observar ya pintamos completamente de negro afuera, fue un lío porque tuvimos que negociar ahí para que nos dejaran pintar afuera, bueno, ya lo de menos, ya se hizo, ahora también pintamos el piso, ya está ahí, de hecho ya tenemos hasta clientes acá adentro como pueden ver, bueno, pues ya no pude grabar todo ese proceso, ya que estuvimos ocupados, todavía me falta hacer algunas decoraciones adentro, todavía me falta hacer algunas cosas que nos tocan, el internet, contratar el internet, todo eso, pues no lo pude documentar porque estaba trabajando, pero bueno, en contexto, ya tenemos todo pintado, ya tenemos clientes aquí adentro trabajando, ahora como pueden observar, pues todavía adentro es en color blanco, mandé a hacer con el buen Roger, un diseño que va a quedar bastante chido, se supone que hoy es martes, el día de mañana miércoles me lo va a entregar, lo vamos a instalar completamente, ahora quiero que vean de este lado, vean como quedó todo de negro, se ve bastante chido, aquí mandé a hacer unos letreros, que me van a entregar hasta el día 10 de marzo, es por eso que también queríamos ese tiempo de gracia, que no nos dio el propietario, más que nada para hacer esto, para que podamos adecuar nosotros, y nosotros tengamos el tiempo de pintar, de mandar a hacer los letreros, eso que si ustedes van a rentar un local, se los recomiendo que siempre se los pidan, un tiempo de gracia, para que ustedes puedan adecuar a su estilo, dejarlo como a ustedes les gusta, porque si no de nada sirve que lo compremos antes, y ya después si no se hace el trato, pues de nada sirvió, pero bueno volviendo al tema, bueno ahora tenemos aquí este cuarto, que va a ser un spot para fotos, como pueden observar se pintó completamente de negro todo, obviamente pues ahorita no tiene nada más que, estas dos iluminaciones, también se va a adecuar para que sea, un spot de fotos, para que cuando ustedes quieran venir aquí al taller, se vea bastante chido, saquemos unas fotos, como esos talleres que vimos en Instagram, y de este lado tenemos, aquí está la dirección, y de este lado ya tenemos, también vamos a trabajar aquí, chequen aquí vamos a trabajar también, ya está trabajando el buen Isra, ya está pintando calipers, ya estamos ocupando ahora si el taller, todavía va a faltar aquí, algo de decoración, algunas cosas por acá, acá está un pequeño baño, donde ustedes pueden pasar, acá tenemos un pequeño almacén, en el cual vamos a guardar nuestras cosas, aquí vamos a guardar también nuestra herramienta, lo bueno de este lugar, es que ya estaba adecuado para taller, a qué me refiero, a que como pueden ver, ya tiene la conexión para compresora, eso nos ayudó mucho, y no solamente tiene eso, esa alimenta a más, esa alimenta a más lugares, como este, que también tenemos aquí, alimentación para compresora, y listo, así que ya tenemos todas nuestras cosas, tenemos acá, otra alimentación de la compresora, vean, aquí tenemos para poner, más este, pistolas, aquí también tenemos para poner más compresoras, también tenemos una toma de agua, ya está todo, ya está perfectamente, habitable para trabajar, ya nada más falta la decoración, por eso es que, la inauguración la vamos a hacer, hasta el día, eh, viernes, hasta el día viernes, porque queremos que todo quede perfecto, que todo quede, chido, para que vengan aquí al taller de Bach, el otro taller de fundidores, para los que se lo estén preguntando, también se va a quedar, allá vamos a hacer un mofles, y vamos a hacer, trabajos de ojalatería y pintura, que ya lo veníamos haciendo, pero ahora con más espacio, pues bueno cracks, vamos a darle a, al trabajo del día de hoy, porque todavía me da falta que, vaya por unas, sillas, que voy a comprar el día de hoy, ya se me está haciendo tarde, vámonos para allá. ¡Suscríbete! Pues listo amigos, así es como ya estamos empezando, aquí a trabajar en el nuevo taller, nos han pasado ahorita, últimamente, muchas cosas malas, que les estaré platicando, en otro video, que hoy nos sucedió, pero bueno, el chiste de esto, es que vengan aquí al taller, con gusto, que, que les agrade, de lo que hacemos aquí, y pues nada, los quiero invitar aquí, a la inauguración, es el día viernes, a las 3 de la tarde, aquí en la calle, Latoneros 96, para los que gusten venir, vamos a estar aquí, echando, un ratito cotorreo, vamos a estar de 3, a 6 de la tarde, ya después de ahí, ya es cuando vamos a cerrar, para todos los que gusten venir, aquí los esperamos, que conozcan el nuevo taller, esperemos que ya, para ese día, ya hemos terminado, todo esto que ven todavía, que le falta pintar, y pues nada cracks, ya saben, puro pinche tuning, y segan la rompiendo cracks, and say hello to New York City, and say hello to New York City, feet up on the dashboard, we're driving with the windows down, did you forget your phone card, we'll buy one in the next small town, dinner at an IHOP, a shower at a truck stop, we'll listen to some Johnny Cash, and say hello to New York City,